Música Empieza a desmoronarse la versión oficial acerca de la culpabilidad del copiloto de Germanwings. Pese a la interesada adhesión de las partes implicadas, que van desde las compañías de seguros hasta las autoridades militares, el cuento de que Andreas Lubitsch quiso suicidarse llevándose por delante a todos los ocupantes del avión que copilotaba empieza a hacer aguas por todas partes. Ya sé que es algo que no aparecerá en los medios oficiales, meros altavoces de las verdades convenientes, y cuyo proceder enorgullecería al ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels, pero la mentira necesita de muchas complicidades, y la explicación del accidente fabricada a toda prisa para atender la demanda de respuestas y no dejar lugar a las versiones alternativas demuestra que la improvisación suele ser muy chapucera. Tanto, que lo difícil es decidir por donde empezamos a desmontarla. Tenemos a un joven del que se nos dice que padecía depresión, pero que sin embargo estaba planificando su boda con su novia embarazada, información publicada por Bildy Mirror. Sus amigos afirman que no era para nada depresivo, y su afición por el deporte y la realización de su sueño de volar dibujan un perfil totalmente opuesto a la psicopatía hollywoodiense que los medios han proyectado sobre él. Acababa de comprar dos vehículos Audi, lo que parece confirmar sus inmediatos planes de futuro en pareja. Al examinar su ordenador, la fiscalía de Dusseldorf ha encontrado que la última búsqueda que realizó en la red fue la de unas recetas de cocina. ¿Es este el proceder de un suicida? Demostrado. La idea de suicidarse da hambre. Uno no piensa en matarse sin matar también el gusanillo o abuela Dixit, también se nos ha dicho que su formación como piloto fue interrumpida en 2009 a causa de un desequilibrio psíquico grave, tras del cual sus formadores aceptaron su reincorporación sin más. Ahora se ha sabido que la crisis mental fue en realidad un episodio de gripe. Y el tratamiento médico tras su licenciatura fue tan severo como el necesitado, por un uñero en el pie. Sustituyan ustedes psicólogo por podólogo y verán lo absurda que es la historia que nos han vendido los medios. En cuanto a la caída del aparato, parece que a 32 millas del aeropuerto de Toulon, el A320 ya había empezado a perder altura, pese a lo cual el piloto decidió pasar de largo, con el resultado de que después de volar a un 106 millas el avión se estrelló. ¿Fue también decisión de Lubitz dejar pasar la ocasión de un aterrizaje seguro para investigar la causa del problema? ¿O no había tal problema y la circunstancia señalada era parte de la navegación prevista? El cuento del piloto que sale de la cabina y ya no puede volver a entrar es muy eficaz dramáticamente, pero huele a falsedad, sobre todo por la profusión de detalles que pretenden hacerlo más verosímil y acaban por delatar su descarada artificiosidad. Como todos conocemos la versión oficial, voy directamente al artículo de moyanesprocesconstituent.wordpress.com que revela su falsedad. Uno de los principales fragmentos de datos utilizados para justificar la historia del piloto suicida procede de la supuesta grabación de la caja negra, según la que se nos ha dicho que puede escucharse la respiración de Lubitz. Esta afirmación ha sido directamente rebatida por Gerard Arnaux, capitán de Air France, con 18 años de experiencia, y portavoz del Comité Nacional de Supervisión de la Seguridad Aérea, según ha manifestado Alegrán de Journal, dos días después del accidente. Arnaux declara que existen tres errores en la historia oficial. Uno, es imposible escuchar la respiración de un piloto en una caja negra. Arnaux declara que las cabinas de la primera generación de los A320 son muy ruidosas, tanto que, en pleno vuelo los pilotos acostumbraban a utilizar auriculares para hablarse entre ellos. La idea de que la caja negra CVR pudiera registrar la respiración de Lubitz con tanto ruido ambiental es imposible, según Arnaux. Dos, la historia oficial afirma que los investigadores escucharon el PIB de la palanca que Lubitz pulsó para iniciar el descenso del avión. Arnaux afirmó categóricamente que esta palanca no emite sonido alguno. Tres, Arnaux también se pregunta por qué los investigadores no han hecho ninguna mención de haber escuchado el estridente pitido que hace la consola de la puerta de la cabina cuando se introduce el código de acceso de emergencia para abrir la puerta de la cabina. Arnaux reconoce que el código para apertura de emergencia podría haber sido invalidado por alguien manualmente en la cabina, manteniendo hacia abajo el botón de cierre, pero eso no hubiera impedido el pitido una vez introducido el código desde el exterior. Esto hubiera sido la confirmación más evidente de que uno de los pilotos había sido encerrado fuera. Pero no se mencionó nada de esto. En vez de ello, se nos pide que aceptemos la palabra de los enterados de la caja negra, de que alguien estaba golpeando la puerta y gritando abre la maldita puerta. Ello en medio de todo el ambiente de ruido existente en la cabina. Deben tener un oído muy fino. ¿Hace falta más? Aún hay un hecho que hace enormemente sospechosa la versión oficial. El primer medio que cuenta que el capitán Sonderheimer abandonó la cabina para ir al baño y luego no pudo volver a entrar, afirmando que el audio de la caja negra encontrada lo demostraba fue el New York Times, que decía citar a un anónimo veterano oficial militar francés. ¿Existe esta fuente? Todo nos hace pensar que no, y que el medio norteamericano está facilitando lo que luego los investigadores franceses acabarían presentando al público. Existe, además, un antecedente de cómo el amigo americano sirve en bandeja una explicación conveniente de un atentado, y no está de más recordarlo. La mochila de Vallecas, cuya existencia fue dada a conocer por ABC News, medio que proporcionó la única foto de aquel señuelo claramente fabricado ad hoc de ser válida, sería la única con metralla en el 11-M, y que todos los medios españoles reprodujeron sin que la fuente pudiese explicar su procedencia. No es la única coincidencia entre el 11-M y la caída del vuelo 9525 de Germanwinks. En ambos casos, el hecho trágico coincide con unas maniobras de la OTAN, en España con el simulacro CMX-04 cuyo supuesto era un atentado urbano causante de 200 muertes, y en el de la IRBUS iniestrado con la prueba, a la misma hora y en la misma zona, del sistema EYAPS, High Energy Liquid Laser Area Defense Sistema de Defensa de Área Láser Líquido de Alta Energía, un arma con la que se intentaba derribar un vehículo IGN de reentrada, pero cuya imprecisión pudo ser la causa de la destrucción en vuelo del avión comercial, algo coherente con la extrema fragmentación de los restos encontrados. No sería el primer caso de un vuelo comercial derribado por error por EU además, las anomalías electromagnéticas causadas por la prueba fueron detectadas tanto sobre el sur de Francia, como sobre el occidente de Italia y el suroeste de Suiza, sobre todo en el área operativa del 510 Escuadrón de Combate de la Fuerza Aérea Estadounidense, el cual opera desde la base aérea de Aviano, en Italia. La increíblemente rápida versión del New York Times proporcionará a las autoridades francesas la excusa para asumir todo el protagonismo de la investigación sobre el accidente, llevada a cabo hasta ese momento por la Neutral Agencia de Investigación y Análisis de Seguridad Aérea Civil francesa, BEA, una agencia civil. Al considerarse el accidente un caso criminal, el fiscal Brice Robin apartaba a la BEA y pasaba el caso a quienes han urdido esta narración infamante para Lovitz, y para la inteligencia del público informado, a la que los medios se aferran. El New York Times, tan fiable para lo que conviene, fue también el medio que primero informó de que la segunda caja negra había sido hallada abierta y sin la tarjeta de datos interna. Posteriormente se dijo que la caja negra FDR quizá nunca se encontrase. De cómo se han silenciado los testimonios sobre la explosión escuchada antes de la caída del aparato, el humo que éste desprendía aún en vuelo y la posible escolta de uno o dos cazas. Añado el testimonio de un piloto de helicópteros con base en oranje, a 30 kilómetros del lugar donde cayó el Airbus, quien señala que se han encontrado restos del avión muy por encima del punto de impacto. Añado el testimonio de un piloto de helicópteros con base en oranje, que se han encontrado restos del avión muy por encima del punto de impacto. ¡Gracias!